Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loco Loco por tus besos Loco por tu amor Loco tu belleza Loco de pasión Loco por tus labios Loco por tu cuerpo Loco del corazón Yo te di todo mi amor y más Y tú Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba No lo vuelva a hacer Loco por tus besos Loco por tu amor Loco tu me tienes Loco de pasión Loco por tus labios Loco por tu cuerpo Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu cuerpo Loco por tu cuerpo Loco por tu corazón Loco por tu cuerpo Música ¡Gracias!